Bueno, la Escuela Cooperativa ha comenzado este periodo lectivo ya desde el mes de marzo con diferentes actividades y los proyectos que nos hemos puesto como objetivos es trabajar la comprensión lectora desde la literatura, donde los diferentes grados trabajan con alguna novela o algún libro y hacen todo el trabajo en consecuencia didáctica y al finalizar el proyecto lo presentan como una manera de mostrarlo trabajado. Desde el área de la ciencia se trabaja mucho con la experiencia directa donde los niños pueden explicar y desenvolverse de acuerdo al aprendido a través de las experiencias. En el área de matemáticas se trabaja con juegos matemáticos donde se tienen muy buenos resultados. Este año también hemos sido elegidos por el Ministerio de Educación para hacer una evaluación a nuestros alumnos de sexto grado A del operativo Aprender, solamente un muestreo para poder realizar los ítems de las evaluaciones del área de ciencias naturales que se van a realizar en el operativo del mes de octubre en todos los sextos grados de la provincia de Jujuy y del país. Entonces hemos tenido esta experiencia de que nuestros alumnos sean los elegidos para realizar ese muestreo. No sabemos los resultados porque se cierran las cajas con las evaluaciones y se las llevan al Ministerio y ahí hacen después la apertura y el análisis de las evaluaciones. En el nivel inicial estamos trabajando mucho con Feria de Ciencias, siempre hemos tenido un buen desempeño, esperamos este año también tenerlo. Se trabaja con proyectos con los abuelos, con los padres, con la huerta. Nuestro objetivo en el nivel inicial es retomar y seguir afianzando el juego como estrategia metodológica para obtener mejores resultados. Y bueno, y desde las áreas especiales contarles algo muy importante. La Escuela Cooperativa se llama Libertador General San Martín y nuestra ciudad también se llama Libertador General San Martín. Entonces este año, en el mes de febrero, se cumplieron los 200 años del bicentenario del cruce de los años. Por tal motivo, hemos estado organizando con todo el apoyo de la empresa LEDEMA para hacer una obra teatral alusiva al cruce de los Andes, donde participan padres, docentes y alumnos de la Escuela Cooperativa. La apuesta se va a realizar en la cancha de los pitufos. Ya hemos pedido a la municipalidad la colaboración para poder ponerlo como interés general dentro de la Semana San Martíniana. Lo vamos a hacer el miércoles 16 de agosto a las 20 horas. Y va a haber caballo, los papás hacen de San Martín, de soldados. Así que esperamos que la comunidad nos apoye. Va a ser totalmente gratuita. Y es algo que siempre hemos querido mostrar la parte artística que trabajamos y tenemos como fortaleza. Lo vamos a presentar ese día, el 16 de agosto, en una obra que se llama Leyendas Inmortales, el cruce de los Andes. Entonces, repito, con la participación de padres, docentes y alumnos. Así que eso es un poco el resumen de cómo venimos trabajando este año en la Escuela Cooperativa.